El acoso escolar o bullying en las escuelas y colegios constituye una de las causas que influyen en el rendimiento estudiantil. Cuando un adolescente muestra un carácter de timidez, los más fuertes lo dominan, lo chantajean pidiéndole dinero, que les hagan la tarea bajo la amenaza de que les pegarán si no lo hacen. Por ello, varias instituciones se unieron para dar marcha a un plan piloto que ayudará a eliminar este mal social. Conjuntamente con todas las instituciones, especialmente dentro del sistema educativo, por cuanto vemos que siempre este problema se presenta en estos espacios, y es por ello que a través de nuestro equipo técnico, conjuntamente con los profesionales, se ha elaborado una estrategia, una metodología de trabajo conjuntamente con niños, niñas, adolescentes, padres de familia, autoridades y docentes de las instituciones educativas, con la finalidad de ir estableciendo también estrategias de cómo prevenir, de cómo atender y de cómo actuar frente a este problema que es el bullying. Hasta la Junta Cantonal llegan un promedio de causas que superan el 30% de denuncias, las que se buscan bajen a cero a través de este tipo de programas. Hablamos del tema de bullying, no solamente dentro de las instituciones educativas, sino que a veces también se presenta dentro del mismo hogar, fuera de la sociedad. Digamos que en un 40, 50% de las causas son justamente de este caso, de este tipo de problema que existe. Imágenes de Julio Morán, Miriam Enríquez, El Informativo.